Petro propuso un fast-track ante la ONU y desató una ola de comentarios. El presidente Gustavo Petro habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la sesión trimestral de seguimiento de la implementación del proceso de paz con la extinta SPARC. Más allá de dar un balance, anunció un plan de meterle el acelerador al cumplimiento del pacto en La Habana. La propuesta principal y de la que se desprenden el resto de propuestas es de retomar el fast-track, mecanismo usado en el 2016 para ajustar el orden normativo colombiano al acuerdo de paz. Un procedimiento de fast-track nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con la efectividad del acuerdo de paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí refrendado ante ustedes, dijo el mandatario. El mandatario colombiano ha hablado en distintas ocasiones de esta figura e incluso fue crítico en cuanto a cómo se usó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ha llegado a decir que no se supo aplicar para sacar adelante algunos aspectos del punto uno del acuerdo que hace referencia al tema de tierras. Ahora volvió a plantear que se recupere esta figura sin dejar claro si su intención es presentar reformas de orden constitucional o cuál será el enfoque de estos proyectos que buscará tramitar bajo estos mecanismos. ¿Pero qué es el fast-track? La figura fue introducida en el ordenamiento colombiano con el Acto Legislativo 01 del 2016. En esta se le introdujeron a la Constitución varios artículos transitorios, entre ellos el del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, que es el nombre oficial del fast-track. Este mecanismo se planteó con la intención de agilizar y garantizar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto de manera excepcional y transitoria. ¿Cuánto tiempo duró? En el Acto Legislativo se dejó claro que solo sería por seis meses, aunque se podría prorrogar por seis meses más, figura a la que tuvo que recurrir el gobierno en mayo del 2017. ¿Cómo funcionaba? Además de los tiempos de funcionamiento, el texto legislativo dejó claro que este mecanismo buscaba darles relación a los proyectos relacionados con el acuerdo. Esto se hizo de dos maneras. En primer lugar, se estableció que los proyectos tramitados bajo este mecanismo serían de iniciativa exclusiva del gobierno, y eso solo se tendría en cuanto a los que se desarrollen con el acuerdo de paz. Asimismo, se puso de primeras los proyectos de paz en la agenda de comisiones y la plenaria de cada corporación del Congreso. Tendrán absoluta prelación en la orden del día sobre cualquier otro asunto hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él. Esto dice el Acto Legislativo. Petro resaltó un mecanismo que busca acortar los tiempos para implementar efectivamente los acuerdos, aunque esto no escapó de las críticas. Esta noticia sigue en desarrollo. Para saber más sobre qué va a pasar sobre el Fast Track, síguenos en informandome.com. Para más noticias no olvides seguirnos en informandome.com y en todas nuestras redes sociales.